¿Y esto qué tiene que ver con tu sexualidad? En que si te distraes en otras áreas de tu vida, lo más probable es que durante el sexo también. Y mucho menos tener un orgasmo. Hola, es Vero de Jarenji. Hoy, fuera de foco. ¿Y esto qué tiene que ver con tu sexualidad? Bueno, que si estás distraído, lo más probable es que no puedas experimentar placer. Y mucho menos tener un orgasmo. ¿Qué habré hecho con la lista del mercado? ¿No se me puede olvidar contestarle a ese cliente? ¿Y pasar la ropa en la lavadora para la secadora? ¿Será que dejé la estufa prendida? Ay, no, mentira. Es así como urgente. Ay, una ardilla. ¡Vero! Perdón, ¿en qué iba? Ah, sí. En que si te distraes en otras áreas de tu vida, lo más probable es que durante el sexo también. Segurito que ya te has escuchado de todas estas prácticas de cómo enfocarse. Meditación, hacer ejercicio, son esas prácticas que anualmente ponemos en nuestra lista de resolución de año nuevo. Pero quizás lo que no se te había ocurrido era que esto de el mindfulness también lo puedes practicar durante el sexo. Deliciosamente. Y que mientras más practiques, mejor. Pero hay una distinción crítica que hay que hacer en este tema del sexo. Enfocados no es hacer las cosas correctamente. Enfocados no es hacer las cosas correctamente. No se trata de obtener un resultado. Enfocado no es sinónimo. Es más intenso. De una agenda de sonido. Mi propuesta de hoy es que prueben una presencia difusa. Una presencia más amplia. Que les permita sentir toda la situación. Y que las hagan maestras de recibir y dar placer. No que enciendan su antena chiquita. Que enciendan su antena grande. Que les permita percibir todo el cuarto. Ustedes incluidas si están solas. Ustedes y a la otra persona si están acompañadas. Y que vean que esa experiencia llene su vida de placeres. Porque es saludable. Síganme por redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias.